Impecable el Español en este punto. ¡Qué bueno! Es bueno ver a Alcaraz boleando firme, no solo toques. O en esta oportunidad, perfecto. ¡Ay, Dios! Carísimo el error del australiano. Había ganado puntos más difíciles. ¡Uy, por si las dudas! ¡Serri! ¡Serri! ¡De algo tan sencillo como se puede complicar! ¡Y no fue fácil lo que tuvo que hacer, eh! ¡Le quedó muy atrás! ¡Aquí se va a apreciar más! Carlitos que la puso en la línea. ¡Ay, nada más faltaba! Bueno, si en el juego anterior, la red también estuvo un poco en favor del Español. ¡Ole! ¡Va a llegar! ¡Sí! ¡Ay, cómo dejó viva esa volea Bukic! ¡Sus dos primeros tiros habían sido bien efectivos! ¡No se ve! ¡Lo hace! ¡Fue a la segura! ¡No! ¡No contra Carlos! así se volea le dice el Ibérico doble punto para y tener en un set número uno puño apretado reaparecen esos impactos limpios, contundentes de parte de Alcaraz de parte de Alcaraz me quedo con este punto como punto del set hasta ahora lectura y ejecución inmensas parecía oportuno este drop shot la forma primero que llega y después donde ubica ese tiro recupera el mini break el australiano Carlitos en el set estuvo 5-2 aquí también en servicio está 3-2 5-6 qué perfecto punto desde el arranque Dios mío qué inconsciente es este chico Sonrisa en un momento Dramático del set Insistió con el dropshot Hizo de todo aquí Set point Qué clase de set Y también el tiebreak Gracias Dan Cuando arranca el segundo set Y Bukic al servicio Patata, ¿qué te ha parecido hasta ahora el partido? Un muy buen partido Un Carlitos que... Carlos Ah, perdón Alcaraz Jugando un tenis brillante, espectacular Pero Bukic también ha resuelto No puede ser, no puede ser Impresionante Había sido muy bueno el passing Había sido realmente espectacular La reacción de Bukic Pero fue a una velocidad extrema Buscar ese tiro Y fíjese como levanta la cara de la raqueta Si la cabeza de la raqueta está en el cielo Y le entra con mucho side spin Es tremendo Este chico La velocidad de pierna La anticipación que tiene Pues bien está sacando para partido Frente a Casper Ruth No puede ser Quiebra de Garaz De respeto a estos compañeros Porque él alguna vez fue payaso Entonces Sí, señor Totalmente Mientras nosotros hablábamos Ya terminó el día A ver, a ver Mire, esa pelota pica Y se abre por el lado derecho Y cierran Girón contra Esverer En la cancha 1 Bien hecho Bien por Alexandra Le anticipó El dropshot Tuvo una muy buena lectura No es sencillo No es fácil correr A toda velocidad Y frenarse Fíjese los pasos Toque va Toque viene Sencillo Fácil Espectacular Brillante Qué mano Qué sensibilidad Y sobre todo Más que eso Es la colocación Dentro de la cancha Cerrar los ángulos Ahí hace el split Cubre más el lado De la paralela Se queda nuevamente En ese mismo lugar En este segundo set Increíble Fácil Tremendo Tremendo lo de Alcaraz Y así es Como uno tiene que bolear En césped Corto Nunca largo Porque la pelota Prácticamente No pica Tenerse Aquí es todo lo contrario Todo es Los pies Bastante cerca Del otro Nunca tienen que ser juntos Y esa es justo Eice No podía ser de otra forma Hoy Alcaraz Sacó Fantástico 11 eices En el partido Y venga la derrota Sufrida en 2020 En la cual Y Roland Garros Con un contundente Triunfo En tres sets Realmente tiene que estar Feliz Carlos Alcaraz Por lo que ha jugado Y también su banco También Juan Carlos Ferrero Su entrenador Impresionante Sublime Espectacular Brillante Que bien que está jugando Tremendo Papá que Está contento Por lo bien que está jugando Su hijo Porque Pintos 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 Gracias por ver el video.